¡Golpe de relámpago! ¡Velociraptor! ¡Bloque crítico! ¡Ahora, Velociraptors! ¡Bloque crítico! ¡Están bloqueando nuestras camiones! ¡Qué suerte que Seth nos dio esta carta nueva! ¡Vimos la carta triangular del Velociraptor por primera vez! ¡Espero que algún día se la quitemos a la pandilla alfa! ¡Pero por ahora tenemos 26 cartas! ¡Nada mal!